Vamos todos y hasta ahora Usen sus palmas, hermano Míralo al Señor con libertad Voy a cantarle a él Un canto de gratitud Porque él ya me compró Con su sangre en la cruz Gracias te doy, Señor Gracias te doy, Señor Por la paz que tú me has dado Gracias te doy, Señor Ay, Santo Espíritu Santo Debo gracias delante de tu presencia Debo gracias a tu democracia Aunque de mi sol Tu poder me da valor Satisfecho yo estaré Tu poder me da valor Gracias te doy, Señor Gracias te doy, Señor Gracias te doy, Señor Por la paz que tú me has dado Gracias te doy, Señor Gracias te doy, Señor La paz que tú me has dado Esa es la paz que tú me has dado Gracias te doy, Señor ¿Cuánto alaba el Señor en esta hora? Alaba el Señor hermano